¡Machas! ¡Amor, mira! ¿No ves en qué? No, no, en tu celular ¿Pues qué? El Face, chéquate ¿Ya viste? ¡Ay, no, no! ¡Lo quiero hacer yo también! ¿Qué quieres hacer? Ya salió un nuevo reto viral, ¡míralo! Hay que empezar con eso Ay, va mejor ¿Ves cómo eres? O sea, no quieres poner el Face que somos juntos y así, ¿verdad? Por eso Pero fíjate que no, esta vez sí lo vamos a hacer ¡Es de parejas! No, 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 no Estás loca, no, si siempre quieres esas cosas, siempre te salen mal, acuérdate Siempre te salen mal A ver, ¿cómo que me salen mal? Estás loco ¿Cuándo me han salido mal a mí las cosas? A ver, ¿cuándo? ¿Te acuerdas el último que hiciste? ¿Cuál? El último es el de los tucanes, el de la Chona Challenge Ese ¿Te hiciste el ridículo? Espera, a ver, para empezar, no fue el último Fue el primero Y me salió bien a mí El problema es que tú le aceleraste Y arriba yo, mi papá y la Chona ¡Mira! ¡Es de Torre Calzón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! La verdad es que es un chistoso porque como que se te atoró el calzón Y luego vas a correr y correr y terminaste correteándome por toda la cuadra yo Ah, es un chistoso, ¿verdad? Sí, 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 sí O sea, se me agarró la rodilla porque me caí Te estaba diciendo que le pararas, pero tú le estabas dando risa y risa y grave y grave A ver, ¿por qué salió mal? Por ti Ah, yo pensé que me gritabas ¡Dale, dale! Está tan chistoso Pero no es cierto, me salen bien los demás Y ese no, ¿cuál es de más? Acuérdate del otro también, terminamos en el hospital Con ese, el de la cubeta que te querías echar tu buque challenge también ese Ay, o sea, íbamos bien hasta te lo expliqué Cinco veces te expliqué La pones llenas de agua fría Yo estaba sentada tranquilamente ¿Lista? Sí, ya Traes agua, ¿verdad? Sí Ay, ¿listo para el reto? Una Dos Tres ¡Ay, yo el agua! Tú, Enías, y lo tirabas, ¿qué hiciste? Hoy me dijiste, aviéntame la cubeta y te aventé la cubeta Y terminamos en el hospital ¡Ja, ja, ja! Porque el idiota no le puso agua ¡Pum! ¡Me cayó! ¡Mira! ¡Que ya tengo todavía las cinco puntadas! Pero ya me envuelve No, 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 no Donde sí te pasaste Donde sí estuvo mal Fue el otro ese del Charlie Charlie Terminaste invocando espíritus Y ya los tuvimos que cambiar de casa Terminó conseguido ¿Te acuerdas que invitaste a mis amigos? A ver, no, no, no Tú los invitaste Ahí está la diferencia Yo estaba bien, yo te dije Nomás somos tú y yo Era Charlie Charlie, estás aquí Y tú empezaste a jugar Que sí, que no Y que juju Y todavía remataste Invitaste a tus amigos Y ese tu amigo el drogadicto Yo no sabía que estaba pasándole, ¿eh? Tú dices que lo poseyeron Pero para mí, estaba No, no El juego sí estaba muy feo Terminó conseguido ahí Estaba una señora también Por tu culpa Porque prendiste velas Invitaste gente Y andaste a su resultado Nos tuvimos que cambiar de casa por tu culpa O sea, tú fuiste No tenías que invitar gente O sea, a mí sí me dio miedo Pero no Ya dejé esas cosas Ya, 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 mira Mira, en esta ocasión tiene que salirnos bien Mira, es bien fácil Son unas preguntas Vamos a ponerla Ay, no Ponla, ponla Ay, el tuyo no, porque está bien ridículo El mío ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? Ay, que salga bien yo, olvídate tú Ahora sí pon atención Tiene que quedarnos bien Ya Listo ¿Quién es más romántico? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más mamón? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién come más? ¿Quién ronca más? ¿Quién se tarda más en el baño? ¿Quién es más flojo? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es mejor en la cama? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cuál sucio idiota? ¿Qué tienes? ¿No vas a resultar?